Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Bianca Vélez y el día de hoy les voy a contar un poquito acerca de mi rutina de noche, lo que hago antes de dormir, qué productos utilizo y uno que otro hack que creo que te va a servir muchísimo. Como ya les acabo de mencionar, el día de hoy les voy a decir cuál es mi rutina de noche, qué productos utilizo y uno que otro hack, cositas que hago que creo que te pueden servir muchísimo. Así que vamos primero por lo primero, ¿no? De arriba hacia abajo. En el pelo, en el cabello casi nunca hago nada, la realidad es que antes sí me ponía muchísimas mascarillas en la noche, ahorita acabo de comprar una, más bien me la regaló una amiga, que es buenísima para encontrar productos así. La voy a probar y ya les voy a decir qué tal me va con esa. Bueno, pues ya es el siguiente día, me voy saliendo de bañar y no me he puesto nada en el cabello porque quería ver qué tal se veía y qué tal se sentía después de la lavada con el shampoo y resbala bastante bien el peine. Todavía siento que es muy pronto como para hacer un review tan serio y decir, sí, funciona, no, no funciona, porque es una sola apuesta, tengo que ver cómo reacciona el cabello ya secado, en fin. Pero bueno, para efectos de este video, como rapidito, era solamente para decir que me aplico una mascarilla de vez en cuando, como una vez a la semana, en el cabello. También mucho tiempo tuve una funda de seda y creo que, bueno, ese hack lo vi en Marta de Baile, obviamente, la queen de las queens y no pude percibir en sí una diferencia entre usar una funda regular a una funda de seda. Después, a Bruno, que ya lo conocen algunos de ustedes, se le ocurrió ir a hacerse pipí ahí, así que valió queso mi funda de seda y ya no la he utilizado. Estoy acordando que tengo una guardada que compré, la voy a sacar, porque yo siempre digo, todo ayuda y todo suma, no es como que, ay, voy a usar la funda de seda y ya el cabello lo voy a tener, wow. No, a ver, es la mascarilla, más la funda de seda, más el shampoo que usas, más los tools para estilizar tu cabello que utilizas, hasta el cepillo, tiene mucho que ver. Entonces, son las pequeñas cosas, las pequeñas acciones que vas haciendo que van a hacer que tu cabello se vea wow, ¿no? Entonces, bueno, ahí se los dejo también ese tip, que es la funda de la almohada de seda para dormir, que el cabello no se troce, para eso funciona. Muy bien, eso es en cuanto al cabello. Ahora vamos con la cara. Utilizo la Lumi Spa, pero les voy a decir un secreto, en la noche no la utilizo. Si meto mi cara al agua, como que me despierto, me despabilo, entonces no quiero eso. Yo lo único que hago es desmaquillarme con mi agua micelar de Nibuskin, obviamente la mejor del mercado. Tiene ingredientes muy buenos que cuidan tu piel. No nada más te desmaquilla, sino aparte tiene, es de la línea de Nutri Essentials, lo cual quiere decir que tiene ingredientes que ayudan a tu piel a adaptarse a los cambios climáticos que hay en el ambiente. Y muchas cositas más que, la verdad es que estoy fascinada con esta. Ahora, ¿con qué me la desmaquillo? Yo utilizo estas pads de algodón, pero he probado ya muchísimas y les quería compartir cuáles son las mejores para mí que he probado hasta ahora. Y son las de Costco. Sí, es un paquete enorme que me dura meses y meses. Yo creo que me dura el año. Esta es la marca, por si le quieren tomar foto. Son muy buenas. Yo he comprado ya muchísimas en el súper de aquí, en el súper de Estados Unidos, y no hay nada como estas. Me encantan, absorben súper bien, no se deshacen, no te quedan cositas de algodón en la cara, nada. Muy buenas. Ahora, ¿qué es lo que me aplico en la cara? Primero, utilizo este serum, que es para cejas y para pestañas, de la marca Newskin también. También no contiene prostaglandina, que es lo que hace que el ojo se te irrite. Contiene puros ingredientes bastante amigables y en el momento se sitúa dentro de los número uno en el mercado porque los testimonios están cañones. Entonces, bueno, me aplico mi serum de seca y mi serum de pestañas y después me aplico una de estas dos. Yo no batallo mucho en mi rutina de noche, soy súper simple. Eso sí, me aplico mi tónico para preparar la piel porque hay que recordar que cada que nosotros lavamos nuestra piel hay que regresar el pH a su normalidad. Entonces, me aplico mi tónico, que es un pH balance, para balancear el pH y luego me aplico cualquiera de estas dos. Esta me la aplico como una vez a la semana. Es una mascarilla de noche que se llama Pillow Glow y es bastante hidratante, humecta un montón y aparte huele delicioso. Y si no me aplico esta, lo regular, la mayoría de las noches me aplico esta, que se llama Moisturize Me. Puede ser esta o otra que se llama Dew All Day. Tienen diferentes propiedades, pero en mi piel las siento igual de bien, entonces cualquiera de las dos. Y soy bastante generosa en aplicarme esta, o sea, no me aplico poquita, me aplico bastante porque sí quiero que durante la noche se absorba muy bien en la piel y en la mañana amanecer con la carita súper hidratada. Muy bien, ya acabamos por acá. En el cuerpo no me aplico nada, pero los pies sí. Para los pies es todo un ritual. Yo aplicaba esta, que es la crema de New Skin, Baobab Body Butter. Es una crema súper hidratante y me aplico todo el pie con tobillos y todo un poquito, lo que alcance hacia arriba de la pierna. Para amanecer con el pie es bastante hidratado, porque todas las personas en este mundo, tanto hombres como mujeres, sufrimos de que los talones se nos resecan horrible. Y también en el área de las uñas se empieza a endurecer y luego se nos entierran y a la hora de estar ahí con el podólogo o el pedicure se batalla, ¿no? Porque está muy dura esa área de los lados de las uñas. Entonces siempre a mantenerlos súper hidratados. Otra de las cremas que utilizo es una especial para los pies que se llama Soul Solution. Esta la descontinuaron en México. Yo creo que no se vendía tanto, pero no sé por qué si yo la amo. Entonces empecé a comprar en Estados Unidos. Ahorita se me acabó el frasco, pero lo que tengo aquí son las muestras que vienen en sobres y esas me las llevo de viaje. Porque este ritual de los pies no lo hago todos los días, lo hago como un día sí, un día no. Pero si de perdido, de perdido tres veces a la semana para mantener el pie bien hidratado. Y estos sobrecitos me alcanza para una sola puesta, hay veces que para una y media. Pero bueno, siempre los traigo de viaje, es como más cómodo viajar con esto. Y hace poco una amiga, la misma amiga que me regaló la mascarilla para el cabello, me regaló esta crema para pies. Y me ha funcionado súper bien, ¿eh? Dice aquí, repara e hidrata pies secos y agrietados. Y literalmente, o sea, muy buena, es esta que está aquí. Le pueden tomar foto. Tengo ya un par de semanas utilizando, utilizándola. Me tocó cuando que me la regalara antes de irnos a Disney. Entonces me la llevé. Ya saben que en Disney el pie está súper cansado. Entonces, no nada más me ayudó con los pies secos y agrietados, sino también como es un gel. O sea, sí sentía yo que el pie muy revitalizado. Anyway, también mis manos se me resecan un montón. Es que no saben, yo no sé por qué, si a ustedes les pase. Yo sé que muchos tienen problemas con la grasa en el cuerpo. Bueno, yo tengo problemas con la resequedad. Entonces, todo el tiempo estoy buscando productos que me hidraten. Que me hidraten muchísimo. Tanto las manos, los pies, la cara, el cabello. Porque la resequedad está muy cañona en mi cuerpo. Así que si tú eres de las mías, espero que estos tips te hayan servido muchísimo. Aquí la cosa es, literal, como en todo, pequeñas acciones llevan a un gran resultado. Ya estoy hablando como hablo en el liderazgo. Pero es que es real. Pequeñas cositas que nosotros vamos cambiando para que al final se pueda notar que eres una persona cuidada y que te preocupas por tu cuerpo, ¿no? Porque si no lo cuidas tú, nadie más lo va a cuidar. Y uno de repente se olvida de cuidarse a uno mismo porque anda embolada con los hijos, el marido, la casa, estás súper metida en el trabajo. Entonces, siempre dedicarle tiempo a cuidar de ti. Les mando un beso muy grande. Yo soy Bianca Velez. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, dándole clic al botoncito color rojo que está acá abajo que dice suscribirse. Es totalmente gratis. No cuesta nada. Es nada más para que estemos más cerquita tú y yo. Y en la caja de descripción de este video te dejo los links para que te vayas a mis redes sociales porque ahí estoy mucho más activa. Si alguno de estos productos de Newskin te interesó, por favor, contáctame. Si tú todavía no estás registrada en la compañía, yo te puedo ayudar a adquirirlos. Nos vemos pronto con la sonrisa de siempre.